Good morning Perú, good morning One, two, three, four Para todos los chulicos del Perú En mi tierra ya no llevan, en mi tierra ya no llevan Son nombres de tradición, son nombres de tradición Tienen complejo de gringos, tienen complejo de gringos Los que han pedido en Chilón, los que han pedido en Chilón Tanta caloayas tropico, tanta caloayas tropico Jonathan o Predizón, Jonathan o Predizón Se aumenta la familia, se aumenta la familia Lo llamarán Edison, lo llamarán Robinson Tanta caloayas ya no son, Jeremías ya no son ¿Por qué se han vuelto las pilas? ¿Por qué se han vuelto las pilas? Si es Juan el Dicicerción, si es Juan el Dicicerción Para conquistar las pilas, para conquistar las pilas ¡Vamos con los sonidos! De aquí les canta Mara Anthony Sánchez Sánchez Señora, ¿se encuentra Candelario? No se llama Candelario, se llama Cani Entonces, llámelo un ratito ¡Candelario! ¡Te gusta el Sánchez! Los que antes eran Pedro Los que antes eran Pedro Tienes que decirles Peter Tienes que decirles Peter Si vemos de quién se trata Si vemos de quién se trata Es un solo cocosique Es un solo cocosique Antoñas y Catalinas Antoñas y Catalinas Ya no se quieren llamar Ya no se quieren llamar Van camuflando sus nombres Van camuflando sus nombres Ya vineros a atrapar Ya vineros a atrapar Por eso mis paisanitos No pierdas mi identidad Rescatemos las costumbres Por nuestra peruanidad Por eso mis paisanitos No pierdas mi identidad Rescatemos las costumbres Por nuestra peruanidad Por eso mis paisanitos No pierdas mi identidad Rescatemos las costumbres Por nuestra peruanidad Por eso mis paisanitos No pierdas mi identidad Rescatemos las costumbres Por nuestra peruanidad Por eso mis paisanitos No pierdas mi identidad Rescatemos las costumbres Por nuestra peruanidad Por eso mis paisanitos No pierdas mi identidad Rescatemos las costumbres Por nuestra peruanidad